Nicaragua reporta 521 casos confirmados de dengue y 6.204 sospechosos en la última semana. Asimismo, reportan 59 casos positivos de malaria, para una disminución del 37% de casos en relación a la semana anterior. La misiva reza que durante esta semana hubo 12 casos positivos de influenza. En 200 muestras examinadas, una disminución del 29%. Y durante el año se registra un total de 1.099 casos positivos de esta enfermedad. 1.878 casos de neumonía, para una disminución del 3% de los casos, comparado con la semana anterior. Finalizan que en la última semana hay siete casos confirmados de leptospirosis y no se reportan fallecidos en lo que va del año. Gracias. Gracias.